Hola, soy Santiago Botas de Redes y Sogas en una cancha de fútbol. Estamos por hacer un recambio de redes que están rotas y además están ya debilitadas por el sol. Quería mostrar para nuestros clientes que quieren hacer instalaciones y para cualquiera que quiera hacer instalación, en este caso hay un marco perimetral que está hecho con un alambre abajo, una cuerda arriba y los dos postes de las dos puntas, de los dos extremos. Y también tenemos algunos postes que son los intermedios. En este caso, los postes intermedios, quiero que se vea el detalle que tienen unas arandelas o pitones que están soldados y de ahí se sujetó la red. Se puede ver la red esta que está rota y casualmente, yendo más arriba, podemos ver que la red también está rota. Me gustaría que la cámara haga un detalle para que se vea la red rota coincidiendo con las uniones, estas con los caños. Ahí se puede ver cómo está rota, justo en el lugar en donde está el caño. Acá también. ¿Y por qué la red se rompe donde está el caño? Se rompe porque la sujetan. Fíjense, ahí que se rompió en un lugar y la persona de mantenimiento insistió y le puso un precinto en el otro lugar. Esto es un error y justamente es lo que quiero mostrar en este video. Las redes no deben sujetarse de los postes intermedios. La red tiene que estar sujeta exclusivamente, o sea, solamente del perímetro. En los postes intermedios, solamente en el extremo superior y en el extremo inferior. De manera que la red pueda absorber el impacto de la pelota. En este caso, por ejemplo, si la pelota hace fuerza, fíjense, ¿sobre dónde está haciendo fuerza un impacto de pelota o un jugador que sigue largo y choca contra la red? Está haciendo fuerza sobre esta cuerda, en vez de repartir el esfuerzo en todo el perímetro. Entonces, esto hace que cuando uno tira, o se rompe el precinto o se rompe la soga. En este caso, fíjense, como las sogas están rotas cerca del lugar de sujeción. Puede haber sido dos cosas. O que la red haya estado sujeta en algún momento con un precinto de acá o de acá. O bien, que el pelotazo, al estar la red tan firme acá, haya hecho mucho esfuerzo sobre esta cuerda y la haya roto. De cualquiera de las dos maneras, el error es que está mal colocado. Al estar mal colocada la cuerda, la sujeción acá, termina rompiéndose. Es por eso que les recomiendo que nunca coloquen sujeciones de red en los postes intermedios. Para más información y para comprar las mejores redes con filtro UV y hechas con material virgen, ingrese a www.redesysogas.com.ar y comuníquese con nosotros.